Hay una antorcha en cada ser, algunas brillan y otras que no se ven. El Espíritu Santo, su fuego viene a dar, la antorcha enciende y la hace brillar. Lleva tu antorcha donde haya sombras, busca al perdido en confusión. Alza tu antorcha que otros la vean, que tu antorcha ve al mundo luz, que tu antorcha muestre la luz. Mira tu hermano como ha tratado encender la antorcha de otro modo. Y hay muchos otros que van buscando hallar la antorcha de la verdad. Lleva tu antorcha donde haya sombras, busca al perdido en confusión. Alza tu antorcha que otros la vean, que tu antorcha ve al mundo luz. Que tu antorcha muestre la luz. Como familia, un solo pueblo, la antorcha alcemos al cielo azul. Padre pedimos en confusión. Padre pedimos en estos tiempos, se siempre luce la oscuridad. Lleva tu antorcha que otros la vean, que tu antorcha ve al mundo luz. Lleva tu antorcha donde haya sombras, mal desvalido, pobre y sin fe. Alza tu antorcha que otros la vean, alza tu antorcha que otros la vean, que tu antorcha ve al mundo luz. Lleva tu antorcha que otros la vean, que tu antorcha ve al mundo luz. Que tu antorcha que otros la vean, que tu antorcha ve al mundo luz. Que tu antorcha muestre la luz. Muestre la luz.